¡Eh! 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 de ti algo en vosotros, soy el agua, tengo que irnos ya, me tengo que gritar, estoy seguro de que, ah, pues va, es que viene a un taben aquí, los marches ya, ya son más, ya son más, tas o más, mis mistakes para Madrid. Si te das, ya son más, ya son más unas formas, mis Estos tres arrojajes Voy a buscarte Para pedirme verdad Voy a buscarte ¿Cómo voy a volver atrás sin miedo? 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 Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos ¡Hey!